nosotros decíamos más allá del avión debe haber un momento fue en la gira previa pero recuerdo que ya llegados a españa fue tomar el tren de alta velocidad rumbo a ahí ya cabeza mundial pabellón san pablo primera fase ahí ya te empezó otro cosquilleo porque digo todo el resto era la confirmación la parte previa pero ahí ya estabas adentro del mundial si si ya en ese momento también ya había pasado el tema de voy con la escuela voy con el chapu ahí ya era bueno estoy acá vamos a empezar el mundial ya me había acostumbrado a estar con ellos desayunábamos juntos, amosábamos juntos todo era juntos así que bueno una vez que superé ese momento ahí sí ya a partir de ese tren ya estábamos todos enfocados pensando en el mundial inclusive cuando llegamos Luis quería entrenar porque siempre después del viaje me agarraba a mí a Marco o a Mati y nos nos llevaba y entrábamos con él así que bueno si ya a partir de ese tren la cabeza ya pensaba distinto ya estábamos empezando el mundial también ya me estaba poniendo nervioso porque decía bueno ahora se acerca algo que pensaba que estaba tan lejos ahora ya lo tenemos encima que voy a hacer cuando me toque entrar así que llegó a entrar y bueno ya aparecían otras preguntas pero bueno había que entrar y cuál fue el momento nosotros lo charlamos y queríamos que nos cuentes hay un momento en que te tiemblan las piernas o que te largas a sobrar naturalmente digo nos pasa a todos en nuestra profesión cuál fue tu momento en el mundial en que dijiste la puta todo lo que hice en esta carrera valió la pena para estar acá y se te cayó en las lágrimas o te tembló la pera o las piernas fue cuando ponen el himno nacional ahí en ese momento me temblaban las piernas no sé si me cayó ninguna lágrima pero sí me temblaban las piernas y lo único que pensaba era exactamente lo que dijiste tanto esfuerzo tanto esfuerzo tantos días tanto tiempo lejos de tu casa yo me fui a los 17 años de Santa Fe y no podía volver constantemente y bueno veía a mi familia dos semanas al año y bueno todas esas cosas que vos decís cuántos sacrificios cuál es el precio que estás pagando cuando llegas a ese momento decís pucha al final decís valió toda la pena todo el esfuerzo todo el tiempo todos los cumpleaños que perdés los aniversarios los casamientos vale la pena y además si te podés divertir no mejor mucho mejor digo tenemos algún algún par de anécdotas que nos han contado tus compañeros por ejemplo que tu ración de comida era plato doble y bien cero cada vez que te sentabas a la mesa soy de buen comer sí soy de buen comer bueno también tengo un problema que encima que como mucho tardo mucho así que bueno estando ahí me pegaba una atorada con la comida porque yo decía a mi me llegan a matar así que iba me servía mucho y comía también como demasiado lento así que si solamente comiendo un poquito más rápido ya llegaba, llegaba bien y con quien compartías la habitación en España? en un principio fue con Facu con Campasso y después con Walter Hermann y ya al final quedé con él nomás con Walter y también hablábamos de todo él también en Santa Fe Verano Tuerto y bueno conocí a la familia de él, a la mujer, a los dos hijos que pienso que a la hija la notó tarde porque tiene tres años y es de Santa sí, es gigante la nena y bueno también compartimos muchos momentos y muchas cosas hablando de todo con Walter y en los ratos libres se daba en el tiempo por ejemplo no sé alguien llegó a la Play, jugar a la Play, ir al shopping me imagino que con Facu, con Marco, deben haber tenido tiempo se había armado un torneo muy áspero en la pieza de Facu que estaba con la provítula se había armado un torneo de Play muy áspero los gritos se escuchaban en todo el piso del hotel se escuchaba el gol y tomar y todas esas cosas se habían puesto picantes y bueno si no era eso estuvimos una tarde me parece o dos tardes para estar en la pileta que también estuvimos todos y disfrutamos un poco el día tratamos de relajarnos